Así será el funeral del hermano de la reina Sofía el lunes, todos los detalles. La emérita tiene una pena. La emérita tiene una pena. La gran catedral metropolitana será el lugar del sepelio, y se espera la asistencia de más de 180 personalidades, incluyendo miembros de su familia, amigos y representantes de otras casas reales europeas. La ceremonia, a puerta cerrada, no será un funeral de estado, pero la importancia de las personalidades que asistirán hará que parezca así. Atenas se está preparando para recibir a miembros de varias monarquías europeas y personalidades importantes, implementando un fuerte dispositivo de seguridad que incluirá cientos de policías, francotiradores, controles con perros, helicópteros y drones. Constantino fue rey de Grecia desde su proclamación en 1964 hasta el golpe de los coroneles en 1967, y luego hasta 1974, cuando el país se convirtió en una república a través de un referéndum. La muerte de Constantino es una pérdida significativa para la familia real griega y para toda la nación. Sin embargo, su legado y su contribución a la historia de Grecia serán recordados y honrados en este funeral multitudinario. El funeral de Constantino de Grecia será un evento de gran importancia que contará con la asistencia de miembros de varias familias reales europeas, incluyendo los reyes de España, Felipe y Leticia, la reina Sofía y don Juan Carlos. También estarán presentes Margarita de Dinamarca, Carlos Gustavo de Suecia, Jaacón de Noruega, Guillermo y Máxima de Holanda, el gran duque de Luxemburgo y un representante de la familia real británica. Según informan los medios griegos podría ser la princesa Ana o el príncipe Eduardo. La familia de Constantino también estará presente, incluyendo a su esposa, Ana María de Grecia, y sus cinco hijos, los príncipes Alexia, Pablo, Nicolás, Teodora y Filipos, junto con sus respectivas parejas e hijos. Los detalles del funeral El funeral del hermano querido de la reina Emérita constará de varias partes. Comenzará por la mañana en la capilla Agios Elefcerios, donde estarán los restos mortales de Constantino de Grecia. Después, se llevará a cabo una misa funeral y un cortejo fúnebre hacia Tatoi, el antiguo palacio de la familia real griega y el hogar de su infancia. Allí, sus restos serán enterrados junto a los de sus padres, en una tumba doble ubicada en el entorno de Bosque del Palacio, un lugar que los hermanos han visitado con frecuencia para honrar la memoria de sus antecesores. Se han visto a máquinas pesadas trabajando en el terreno para acondicionarlo para el funeral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.